Mención muy importante. Este año 2017, Fondo Esperanza ha tenido como objetivo posicionar a la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile. ¡Miren esto! Mi nombre es Telvina Eliana Rosa Yaulén y me dedico a trabajar en la artesanía en mi madre. Yo conocí a Fondo Esperanza a través de un programa de televisión y acá en San Fernando, cerca de Chimbarago, donde vivo yo, hay una sucursal. Me contacté con ellos, ellos me ofrecieron un crédito de desarrollo, entonces gracias a eso pude optar a este taller que tengo ahora. Gracias a Fondo Esperanza, yo sé que voy a salir adelante con el sueño que yo quiero. Invito a otras personas que tengan habilidades o sepan hacer algo parecido a lo mío, que conozcan el Fondo Esperanza, porque así como yo logré cosas, yo sé que ustedes también pueden hacerlo. Fondo Esperanza invita a las personas que puedan estar necesitando apoyo para fortalecer sus negocios a acercarse a sus oficinas o a través de www.fondoesperanza.cl Facebook, Fondo Esperanza Chile, Twitter, arroba Fondo Esperanza y YouTube, Fondo Esperanza TV. Vamos a una pausa, volvemos en un instante.